ahora eso sí esto no nos va a llevar muy lejos si queremos hacer un juego porque si queremos hacer un juego y es vale tengo una cosa que se dibuja y ahora quiero hacer como os he dicho tres de tamaños diferentes y con movimientos diferentes que hago ahora copy paste copy paste copy paste no no cuando empezamos a coger cachos de código gordos copy paste para cambiar dos cosas tiene que sonar una alarma que nos diga un error copy paste salvo que tengamos un motivo real para hacerlo nos está indicando que hay algo que vamos a repetir 20 veces y que se cambian valores eso sugiere que debemos generalizar un poco esa idea para reutilizarla en vez de copiar pegar copiar pegar y ocupar más vais de memoria para hacer lo mismo sí es más si yo quiero hacer un juego tengo que empezar a pensar que los cuadrados no sólo son cuadrados van a ser personajes van a ser cosas que interactúen que se muevan con formas definidas que choquen que cojan objetos que dejen objetos a esto va a ver que darle cierta estructura sí vale pues visto que hay que darle cierta estructura voy por un momento a salirme del código y voy a dibujar una idea vale cuántos habéis hecho algún videojuego en un videojuego normalmente vamos a necesitar estructurarnos para tener entidades de juego entidades de juego son los personajes son los objetos es el mapa a lo mejor es cualquier cosa que tenga un comportamiento o una apariencia o objetos del juego habitualmente en muchos motores se le llama GameObjects objetos que utilizamos distintos y que en el juego tienen comportamientos y nuestros juegos van a tener muchos GameObjects porque nosotros podemos tener tres personajes en una pantalla pero a lo mejor tenemos 20 pantallas y hay personajes en otras pantallas y a lo mejor hay objetos en otras pantallas todo eso hay que darle una forma y si empezamos a tirar código como esto código 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 esto a ver en C y en C++ ya tendréis experiencia en que el código se vuelve inmanejable si os imagináis lo que eso es en ensamblador es muerte si no hacemos el código de una manera en la que tengamos una estructura clara y una y la estructura clara de lo que viene es de las responsabilidades que asignamos a cada parte del código si hacemos una buena división de esta parte se ocupa de estas responsabilidades de modo que los demás cuando tengan que hacer algo de eso se lo piden a ese no lo tocan vale podremos hacer algo que funcione bien y que no nos dé demasiados problemas porque entendamos de dónde puede venir cada cosa que falle o cómo funcionan y se interrelacionan las distintas partes una cosa que tenéis que tener en mente que es muy importante es que un programa siempre es código que transforma datos es el origen de todos los problemas no es el código es vuestro análisis de los datos y de las transformaciones que hay que hacerle en este caso nuestro código la transformación de datos es fácil estamos cambiando dos variables que identifican la posición a partir de ellas estamos calculando posiciones de memoria y a partir de ello estamos modificando la memoria para cambiar lo que se ve en pantalla eso son las transformaciones de datos nuestro código gira todo respecto a las transformaciones de datos y de lo que se ocupa el código es de transformar esos datos vale esto es así siempre no porque sea ensamblador eso funciona así siempre en cualquier programa informático eso puede ser con más o menos complejidad pero eso es lo que hay que hacer datos y transformaciones de datos y el código es el que transforma el problema que solemos tener en nuestros programas es que empezamos a hacer cosas con nuestra mentalidad orientada a objetos en la que yo creo una serie de datos que van con sus funciones ¿no? típico otra serie de datos que van con sus funciones otras que van con sus funciones y me encuentro con que tengo datos por todas partes y funciones por todas partes y además todo interrelacionado unos con otros, uno se lo pasa a otro, otro a otro esto aparte de complicar en muchos sistemas en videojuegos es especialmente difícil así que hay una arquitectura distinta que separa esas responsabilidades en videojuegos y que es muy utilizada actualmente digamos que está de moda precisamente por su sencillez y versatilidad la arquitectura se llama SS que son las siglas de Entity Component System Entity Component System viene del hecho de que yo trabajo con entidades en mis juegos pero las entidades tienen distintos componentes por ejemplo si yo tengo una puerta la puerta puede tener un sprite una posición xy un estado abierta o cerrada mientras que si tengo un personaje el personaje a lo mejor también tiene un sprite también tiene una posición xy pero a lo mejor tiene también una velocidad a lo mejor también tiene varios parámetros de estado o tiene un vector de objetos que ha cogido tienen distintas cosas entonces normalmente lo que hacemos es todos los datos son la c componentes componentes por ejemplo componente posición dos datos xy y eso es un componente vale ahora veréis a donde voy con esto otro dato un puntero a sprite componente tengo sprites en una zona de memoria guardados y punteros a sprites para que un personaje tenga su sprite un componente de animación que puede tener el estado de la animación y el puntero a sprite y esto son solo datos de modo que yo lo que hago es a partir de estos datos hago una composición y de ahí que se llamen componentes de modo que mis entidades un personaje lleva uno de estos uno de estos y uno de estos por ejemplo vais viendo a donde voy componentes que defino discretamente todo aquello en mi mundo que tenga posición necesita un componente posición de modo que las entidades que tienen un componente posición son posicionables en el mundo todo aquello que tenga que ser dibujable necesitará un sprite o en este caso a lo mejor no necesita un color necesita a lo mejor un tamaño porque si dibujamos cuadrados en vez de un sprite necesitaremos un tamaño en ancho y un tamaño en alto alto y ancho y un color ¿vale? entonces eso sería un componente para cuadrados ancho alto alto color componente para dibujar cuadrados ¿vale? todo esto son solo datos y mis entidades de juego son solamente grupos de datos de modo que yo puedo tener un montón de entidades en mi juego y cada una lo que tiene son sus datos y me queda la tercera parte que son los sistemas los sistemas como ya más o menos podríais deducir son las partes de código que transforman los datos en los componentes y en las entidades no hay transformaciones es decir, no hay código solo son datos y los sistemas lo que hacen es transformar los datos pero de forma concreta yo diseño sistemas que funcionan solo para algunos componentes es decir puedo hacer un sistema de física por ejemplo a ver si me queda espacio sistema de física que lo que va a hacer es cambiar las posiciones de los personajes acorde a una velocidad por ejemplo entonces necesitaré un componente velocidad vx vi sería mi componente velocidad cualquier entidad que tenga posición y velocidad el sistema de físicas la coge y la transforma sumando la velocidad a su posición de modo que el sistema de físicas necesita entidades que tengan este componente y este componente todas las entidades que tengan esos dos componentes él las coge una a una y las transforma pero no coge las entidades sino los componentes o sea modifica estos datos para todas las entidades con esta separación yo puedo crear un sistema de dibujado vale sistema de render que es lo que tenga puntero a sprite y posición lo pinto en esa posición o lo que tenga ancho alto color y posición es un cuadrado lo pinto entonces puedo tener un sistema de render de cuadrados un sistema de render de sprites y estoy si os fijáis dividiendo las responsabilidades de mi código acorde a los datos directamente cuando haya problemas sé que están en los sistemas que transforman los datos donde ha estado el problema si se han corrompido algunos datos ha sido el sistema que maneja esos datos salvo que como en este caso en nuestro juego y en nuestra máquina pues ya sabemos que la memoria no está protegida que podemos escribir donde queramos que podemos sobre escribir nuestro código en fin muchas cosas esta es la base de entidad componente sistema de ECS podéis encontrar un montón de teoría al respecto de cómo funcionan estos sistemas si buscáis en internet o en libros recomendados de la asignatura ¿vale? hay un montón de teoría podéis leer un poquito más enteraros un poquito mejor es una arquitectura general pero claro nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando para un Amstrad CPC vamos a tener que hacer algunos ligeros ajustes uno de ellos que no se suele nombrar en esta teoría yo le añadiría a esta teoría una M que daría un nombre muy guay el MEX una onomatopeya es rara pero bueno queda bien porque para todo esto nos falta una cosa ¿dónde ponemos los datos? de todo esto tenemos datos pero claro yo los dibujo aquí en la pizarra y estamos guay hay datos por ahí no hay datos por ahí los datos tienen que estar en algún sitio y alguien tiene que ocuparse de ellos ¿quién lo hace? los sistemas si los sistemas se ocupan de los datos ya no son solo código que transforma datos ya son código que transforma y gestiona datos ¿vale? para evitar que un sistema además de transformar datos que es su única responsabilidad también los gestione normalmente a esto se le añade una cosa que se llaman managers los managers son trozos de código cuya única responsabilidad es poseer ¿vale? término traducido directamente del inglés los datos y gestionarlos ¿qué significa esto de poseer los datos? viéndolo en nuestro código que tenemos aquí yo ahora mismo tengo una x y una y si yo quisiera tener 20 objetos necesitaría 20 pares x y ¿no? de modo que tendría que poner algo como esto ¿vale? esto sería muy grosomodo ¿vale? me creo x6 y tengo un montón pero claro ahora viene la siguiente parte ¿yo qué hago en un juego? ¿tengo 20 cosas que están de inicio y ya están? o normalmente en un juego los objetos aparecen desaparecen se crean se destruyen los personajes los matamos dejan de existir vuelven a salir aparecen objetos entonces hay que gestionarlo entonces lo normal ¿qué es? que yo tenga espacio en memoria que es esto bytes para guardar todas mis entidades y yo me ocupe de gestionar cuantas tengo ahora por ejemplo podría tener aquí un num que dijera tengo tres y ese tengo tres significa que esta esta y esta aquí ha habido un tres que no lo he puesto bien pero bueno da igual que los seis primeros bytes son tres entidades y el resto ahora mismo no lo estoy usando y en determinados momentos yo puedo crear una nueva entidad que significaría pasar a usar los dos bytes siguientes destruir una entidad sería quitar dos bytes no es que los quite los bytes siguen ahí solo que yo marco que no los estoy usando porque tengo tres entidades ¿vale? todo ese proceso de ahora uso tres ahora uso cuatro tengo reservados 20 o si lo quiero hacer más complicado tengo 200 bytes los dos primeros son una X y una Y los dos siguientes son un ancho y un alto los tres siguientes son de otra entidad yo puedo hacer la gestión tan complicada como quiera soy yo quien gestiona toda esa gestión la encapsulo en un manager manager es el que tiene estos datos definidos y el que va gestionándolos y dando acceso a los demás de modo que crear los datos decidir cuáles son los que hay y los que no cuáles funcionan y cuáles que no cómo están distribuidos esos datos y darle acceso a los demás es lo que hace el manager así que un manager crea los datos se los pasa al sistema el sistema los transforma ¿vale? el sistema no puede cambiar cuantos hay ni nada solo los transforma y los datos son datos y las entidades solo son colecciones de datos ¿vale? ¿entendido el modelo? ¿en tal? ¿sí? bien pues vamos a intentar aplicar ese modelo en nuestro código así que para aplicar ese modelo en nuestro código necesitamos ahora mismo tenemos posición x y y necesitamos poder dibujar con lo cual necesitaremos un sistema de render que es lo que estamos haciendo necesitamos poder mover que es el sistema de físicas que hemos dicho algo que mueve así que los sistemas render y físicas y necesitamos un manager para los datos salvo que queramos hacer varios como digo vamos a hacer un ajuste y el ajuste que yo voy a proponeros es tenemos seis semanas hacer un sistema genérico que maneje todos estos datos no es fácil y si no se hace bien puede ser lento así es que mi planteamiento es en lugar de pensar en esto de esta manera aislada y en lugar de hacer entidad componente sistema tened este modelo en mente pero vamos a quitar la c y vamos a hacer un entidad sistema de modo que nosotros definimos ya las entidades como un conjunto de un montón de datos que ya están predefinidos y los sistemas eso sí solo usarán parte de esos datos yo en vez de tener componentes aislados lo que sí que voy a tener es x y el puntero a lo mejor tengo el tamaño la vx y la vi pero para cada entidad que yo cree vienen todos no hago las entidades componiendo partes porque hacer las entidades componiendo partes es complicado tendría que gestionar oye esta sí que tiene x y pero no tiene ancho y alto esta tal eso es complicado de gestionar vamos a evitar esa complicación creando entidades que lo tienen todo eso tiene un problema si yo defino como antes he dicho una puerta que a lo mejor no necesita velocidad la puerta va a tener dos bytes para la velocidad que no usará esos bytes se pierden de esta forma perdemos memoria ¿vale? es un precio a pagar pero sobre todo para empezar a diseñar esto y para ir a tener las ideas claras y para no complicarse muchísimo la vida con esa gestión merece la pena empezar así y porque tenemos seis semanas si luego después alguno de vosotros dice oye ahora que ya lo entiendo quiero hacerlo más complicado se puede dar el siguiente paso que es el de vale ahora las entidades cada una solo sus componentes de momento la entidad tiene todos los componentes o sea todos los datos y los sistemas eso sí el de física usará solo los datos de física el que tengamos que hacer de render usará solo los de render como si fueran componentes pero las entidades los traen todos ¿de acuerdo? ¿sí? os veo con caras de lo que tú digas total ¿qué más da? nos ha soltado un rollo tremendo pues habrá que verlo funcionar ¿no? pues si tú lo dices ¿no? sí ¿verdad? no? Gracias.